También hay cervezas mexicanas. A ti te ha tocado probar cervezas mexicanas. Bueno, obviamente está la que es súper famosa, que se vende en todo el mundo, que es Corona. ¿Coro? Ahí esa, por favor, no me la menciones. No, pero bueno, también hay cervezas artesanales. De hecho, hay unas que son, que se hacen aquí en la región. Ajá, bueno, está la cerveza Tulum, está la Pescadores, creo que se llama. Hay una cerveza Cancún. Ah, claro, la cerveza Cancún. ¿Qué más está? Bueno, la región, ahorita, bueno, me acuerdo de estos. Hay una también de Merita. Ah, sí. No me acuerdo. Deja ver. No sé, ya sé cuál dices, pero no recuerdo el nombre. Pero a mí me encantan estas cervezas, bueno, tradicionales. Porque saben, la verdad, sí saben diferente. Obviamente, cada cerveza tiene su saborcito, ¿no? Porque hay unas que son, bueno. ¿Cómo te gustan las cervezas? A mí me gustan las cervezas oscuras. Ay, a mí también. Pero también me gustan las... ¿Las achocolatadas o las stout? ¿O cómo te gustan? No sé, no tan achocolatadas, porque me da como que un saborcito medio dulcesón. Ok. Y eso no me encanta. Ok. O sea, pero me gustan oscuras. Ok. ¿Te gustan así las de barril? Me encanta, sí. Sí, sí, cómo no. Y sabes que también las artesanales me gustan mucho. Sí, la verdad, sí. El tener el sabor bien de la cebada en una cerveza, qué rico. Si te la sirven bien espumosa. Porque tiene su chiste, ¿verdad, chavos? Servirse la cerveza, tiene sus grados de inclinación cuando le estás sirviendo para que no salga ni mucha espuma ni mucha cerveza, ¿no? Entonces tiene su técnica de cómo irla poniendo, inclinándola, poniendo el vaso a tal grado para que tenga tantos centímetros de líquido y tantos de espuma. ¡Gracias!